Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al canal del área de popularización de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Esta actividad que se realiza mensualmente está conformada por dos áreas de la Secretaría de Extensión, Cultura, Científica y Bienestar, que son el área de graduados y, como les dije, el área de popularización. Inicialmente les quiero decir que, bueno, se suscriban a este canal, activen las notificaciones, pueden ir diciéndonos por el chat desde dónde nos están viendo mientras se suma el público a esta actividad. Semanalmente, digo, tenemos actividades del área de popularización a las cuales están todas y todos invitadas e invitados. Y bueno, en este momento nos convoca la serie de charlas de graduados exactas sin límite, por la cual fusionamos nuestros dos públicos. El público de popularización, que es ahora en virtualidad los docentes de escuela secundaria, que traccionan, invitan a sus estudiantes a sus cursos a nuestras actividades. Por otro lado, los públicos más ligados a las actividades del área de graduados, que son los estudiantes avanzados, los graduados que se acaban de recibir, graduados que ya tienen posiciones académicas o profesionales en distintos lugares, tanto en la Argentina como fuera de ella, y en general toda la comunidad de ciencias exactas. Y nos convoca el hecho de difundir trayectorias, recorridos de graduadas y graduados en posiciones laborales y profesionales no tan conocidas, ¿no? Un poco más exóticas, si se quiere, respecto del perfil que circula en el imaginario general. En este caso, no voy a espoilear, ya mismo le paso, le voy a pasar a Carlos Gritos, el coordinador del área de graduados, dos personas que están muy ligadas a la popularización en tiempos, hace un par de años, estuvieron muy ligadas a las cuestiones de comunicación pública de la ciencia, así que bueno, esto, como les digo, sintetiza esta sinergia entre las dos áreas, el área de graduados y el área de popularización de la ciencia, ¿sí? Así que sin más, le voy a pasar a Carlos Gritos y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Bueno, hola a todos, a todas, muchas gracias, Ville, por esta bonita presentación. Como Ville acaba de señalar, es una actividad conjunta entre las dos áreas, porque de alguna manera entendimos que una problemática que se nos estaba presentando dentro del área de graduados, que tiene que ver con la problemática histórica, que es la inserción laboral, y por qué se van a dedicar los y las graduadas exactas, de alguna manera también era otra forma de presentar o de inscribirse en el terreno de la comunicación pública de la ciencia, de la popularización de la ciencia, digo, porque aquello en lo que efectivamente terminen trabajando, graduados y graduadas exactas, y cuanto más exóstico, por decirlo de alguna manera, mejor, es una manera también de presentar el amplio campo de posibilidades, el amplio abanico a que se pueden dedicar quienes se gradúan de aquí. Esta es la quinta charla, creo que lo dijo Ville recién, estamos muy contentos también con el resultado, con la recepción que han tenido, con la cantidad de vistas que tienen en YouTube, que no voy a mencionar para no presumir y para no meter presión ni a mí ni a los invitados que nos acompañan hoy. En la quinta charla, en la primera estuvieron Emanuel Chiron y Agustina Poze, fue una charla de física, después vinieron Yamila Barrera y Marquimiliano Camporino, allá por mayo, a una charla de matemáticas, después estuvieron Sonia Cabrera y Alejandro Cittadino para biología. En la cuarta, antes del receso, nos acompañaron Yamila Gatto y Juan Martín Zizhai Balbastro en geología, y hoy tenemos el gusto, el placer, el agrado de estar con Paula Chocron y Mariano Moscato, en el campo, en el área de la computación. Paula, a quien ya reconocen en la pantalla, es doctora en computación e ingeniera en procesamiento de lenguaje natural, eso es lo que dice el flyer, que ya seguramente leyeron, ella nos contará un poco mejor qué quiere decir eso, y Mariano Moscato, que es doctora en computación y miembro del equipo de métodos formales de NASA Longley, creo que se dice así, que es una organización que ha captado bastante las fantasías intensas de la NASA, de buena parte de la humanidad, así que también esperamos que él nos cuente un poco más de qué se trata, lo que hacía ahí. La característica de esta charla es que es la primera charla internacional, Mariano está en Hampton, Virginia, creo que son las cuatro y media de la tarde allá, Mariano, y Paula está desde Barcelona, así que es doblemente internacional, transcontinental, como quieran llamarlo, esperemos que el buen tiempo y la fibra óptica nos acompañen, le agradecemos a ambos por estar acá, sobre todo a Paula, que allá son casi las 11 de la noche, no tal vez de Paula, así que le agradecemos mucho la voluntad y el entusiasmo por sumarse a él. Bueno, ya antes de pasar, les explicitamos, como siempre, la dinámica de la charla, terminar esta presentación, van a comentar más o menos, Paula, Mariano, ahora cada uno van a decidir quién quiere arrancar, Paula, Mariano, van a comentar un poco a qué se dedican, qué hacen en NASA Longley, qué significa hacer programación de lenguaje natural, ya les informamos que pueden ir dejando preguntas, aquellos que estén escuchando, que se hayan informado con el flyer, que se haya llamado la atención lo que contamos hasta ahora, pueden ir dejando preguntas, las vamos a leer, hay un espacio al final para las preguntas, pero cuanto antes las dejen, mejor nos permitan a nosotros también organizar el tiempo y demás, y aumenta las posibilidades de que sean contestadas en vivo, lo cual es un plus también de entusiasmo. Además de la primera charla internacional, decía, es la única de exactas, y esto me parece que es una singularidad, siempre nos gusta como buscar un elemento específico o peculiar de la charla, es la única, quizás la única, es la primera charla de una carrera, quizás es la única carrera exacta donde esto ocurre, en que el ideario de la salida laboral, el imaginario, pasa más por la industria o el sector privado o empresarial que por la opción académica o posgrado, en general el resto de las carreras ocurre lo contrario. De eso también me parece interesante, también teniendo en cuenta que, como decía, tanto Mariano como Paula han hecho doctorado, quizás nos puedan contar un poco de eso. Y bueno, y ya para pasar, siempre también, además de buscar una especificidad de la charla, nos gusta como contar algo del orden personal, algo que tenga que ver con búsquedas, inquietudes, inclinaciones, fobias y filias, así que decimos, de quienes vienen, para mostrar a la persona que tiene dudas, que tiene esperanzas, que tiene ilusiones y ambiciones, aparte de ser científica. Paula, que además fue divulgadora para computación del equipo de popularización de la ciencia, nos confesó, después de mucho pensar, que la secundaria, francés fue la única materia que se llevó, lo cual muestra que no hace falta ser bueno en idiomas para hacer un procesamiento, para trabajar de procesamiento del lenguaje natural. Es algo que queríamos señalar, porque a nosotros nos gusta mostrar que no hay que tener ningún tipo de cualidad extraordinaria para hacer las cosas tan copadas que la gente que viene a estas charlas hace, sino que a veces se requiere más perseverancia y un poco de buena fortuna que tener alguna especie de cualidad extraordinaria. Y le preguntaba a ella misma cómo ve ella lo que hace, y nos dijo que escribe programas para entender lo que escriben los médicos. Lo cual, aprovecho para decirte, Pau, me parece sumamente útil. Que es cicloturista amateur y fan de la salsa de soja. Interesante. Y Mariano, que desde abril del 2012 hasta julio del 2014 fue secretario de extensión, ambos, como ambas, como se verá, han trabajado en extensión y no es la primera vez que participan de actividades como esta. Y lo que nos contó Mariano es que él tenía un abanico de gustos y de intereses y actividades demasiado grandes, le gustaba pintar, dibujar, hacer partenaje artístico, y que ahora no tiene tiempo para nada. Lo cual me hizo pensar en la paradoja de que, para dedicarse a ampliar lo que conocemos como el universo, Mariano se vio obligado a achicar su propio universo personal. Sacrificio del científico. Bueno, dicho esto, pasamos, no sé quién quiera arrancar, los escuchamos, que para eso vinimos, así que somos todos hoy. ¿Empiezo yo, Mariano? Dale, Bob. ¿Te parece? Seguro. Dale. Bueno, no, nada, así como a Mariano le gustaban muchas cosas, a mí también me gustaban un montón de cosas cuando era joven, en particular cuando terminé la secundaria no tenía la menor idea de lo que quería hacer, estaba como bastante perdida, entonces decidí darle un enfoque práctico a la decisión y estudiar computación, que dije, bueno, la verdad es que creo que se pueden hacer un montón de cosas con esto, ¿no? O sea, hay un montón de lugares donde uno puede trabajar, en la academia, en la industria, como no tenía mucha idea, dije, vamos a hacer algo que sea útil en muchos lugares. Y bueno, de hecho, así fue, la verdad es que hice un montón de cosas diferentes, y quería contar un poquito de las cosas que fui haciendo. Ahora Carlos me presentó como ingeniera en procesamiento de la imagen natural, pero la verdad es que durante toda la carrera a mí lo que me gustaba era la lógica, yo era estudiante en lógica, era súper fanática, teníamos un grupo de estudio de los teoremas de incompletitud de Gettel, todo muy fan de todo eso, y de hecho, cuando hice la tesis de licenciatura, también me dediqué a explorar algo que se llama SMT, que es Satisfiability Modulo Theories, que es como una versión de SAT, pero SAT es para fórmulas booleanas, y esto era para fórmulas de primer orden. Entonces, algo bastante formal, bastante teórico, y muy ligado a la lógica, ¿no? Y después, bueno, yo pensaba mantenerme en ese ámbito, me gustaba la idea, y pensaba seguir en la academia por ese lado, pero fui a una conferencia, y me encontré con un grupo de investigación de un instituto en Barcelona, que me comentó que había una vacante abierta en un grupo que se llamaba ESSENCE, un proyecto de investigación que se llama ESSENCE. ESSENCE significaba Evolution of Serious Semantics in Computational Environments, o sea, evolución de semántica compartida en ámbitos computacionales, digamos. Y la idea de ESSENCE era juntar gente de diferentes especialidades, con diferentes especialidades, lingüistas, también gente de psicología, gente de computación, para explorar un tema en común. Este tema en común era el tema de cómo puede ser que los humanos tengamos un lenguaje tan flexible, y cómo podemos hacer que las máquinas compartan esa flexibilidad del lenguaje. Entonces, la observación que hacíamos un poco era el hecho de que cuando nosotros hablamos, la semántica de las palabras que usamos es completamente flexible, completamente elástica. Hay diccionarios que dicen, bueno, esta palabra significa esta cosa, pero en realidad cuando hablamos es todo mucho más flexible. Hay ambigüedad, hay diferentes significados en juego, y un ejemplo muy claro de esto, sobre todo para argentinos, es la palabra COSO. Uno dice COSO, y COSO tiene no uno, sino infinitos significados realmente. Depende completamente del contexto. Y nadie se horroriza, nadie se confunde porque alguien dice COSO. Nos entendemos todos muy bien, todos comprendemos de qué se está hablando simplemente por el contexto en el cual se utiliza la palabra. Bueno, resulta que las computadoras son muy malas haciendo esto. No entienden lo que significa COSO, nunca. De hecho, si uno le pide a una, si uno utiliza la palabra COSO y le pide a una computadora que le dé un significado ACOSO, bueno, lo más probable es que la computadora, para maximizar la probabilidad de elegir algo correcto, elija la palabra más común que conoce. Entonces, el significado más común que conoce, digamos. Entonces, las computadoras son muy malas en entender este tipo de ambigüedades, este tipo de palabras que pueden tener muchos significados. Entonces, bueno, ESSENCE era un grupo que trataba de analizar cómo podemos modelar la forma en la que los humanos hacemos esta desambiguación y este uso de significados de manera flexible, y también ver cómo podemos hacer que las computadoras sean un poquito mejores en eso. Entonces, yo les iba a contar un poco lo que hice yo en particular en mi doctorado y esto tiene bastante que ver con... A ver, que les quiero mostrar un... Ahí está. Con esta diapositiva, que es de hecho una diapositiva de mi tesis de doctorado. Entonces, mi proyecto de doctorado se trataba de entender cómo podemos aprender un lenguaje nuevo a partir de la experiencia de hacer algo juntos con otra persona, con la cual no compartimos un idioma. Entonces, esto está inspirado en una situación en la cual, por ejemplo, nosotros vamos a un café en Francia, o en Italia en este caso, y tal vez la primera vez que queremos pedir un café no nos sale, lo pedimos mal, nos dan otra cosa, todo sale mal, pero si vamos de nuevo, empezamos a mirar cómo otra gente pide café y empezamos a probar una y otra vez, eventualmente vamos a aprender a pedir café en italiano o en francés, porque, simplemente porque compartimos una noción de cómo se pide café, si primero hay que pedir lo que uno quiere, después el camarero te lo da, hay que pagar, etcétera, entonces la idea era ver cómo podemos extraer de esa noción compartida, cultural, de cómo hacer algo, una forma de aprender el lenguaje. Entonces, para, ah, bueno, perdón, y también esto explica un poco, que está relacionado con un poco la idea de que es mucho más fácil hablar en un lenguaje extranjero cuando estamos haciendo cosas concretas, como pedir café, que cuando estamos hablando de filosofía, ¿no? Entonces, para, para analizar este tema de cómo puede ser que seamos capaces de aprender esto, lo que hice básicamente fue utilizar cierto tipo de modelos de, para especificar protocolos de interacción, por ejemplo, algo que se ve, así, a ver un segundo, que, entonces, yo he trabajado con cosas que se veían de este estilo, ¿sí? Acá está, por ejemplo, el protocolo de interacción de un cliente que quiere pedir una cerveza, y el protocolo de interacción del camarero que le está sirviendo la cerveza. Como ven, estos protocolos, la idea es que son parecidos, en este caso son iguales, pero la idea es que eran parecidos, y yo usaba técnicas de aprendizaje por refuerzo, o reinforcement learning, para ver cómo si los agentes, si el cliente y el camarero repetían esto muchas veces, podían terminar aprendiendo el lenguaje simplemente observando qué cosas funcionaban a decirse y qué cosas no funcionaban a decirse. Entonces, durante el doctorado lo que hice básicamente fue explorar diferentes maneras de diferentes modelos para diferentes tipos de estos protocolos. En este caso son muy simples, pero tienen protocolos más complicados, más abiertos, qué pasaba si eran un poquito distintos, y lo que terminé haciendo también fue utilizar protocolos reales. hacia el final del doctorado estuve trabajando con, no sé si conocen todos la página WikiHow, que es una página en la cual hay muchas instrucciones de cómo hacer cosas, y usamos esas instrucciones para ver si un agente que seguía instrucciones en un idioma podía colaborar con otro que seguía instrucciones en otro idioma para, por ejemplo, hacer una torta, o algo así. Eso fue un poco lo que estuve haciendo durante el doctorado, este tipo de modelos, y después, bueno, cuando terminé, la verdad que la experiencia fue súper interesante, pero quería probar un poquito de cómo era la vida en la industria, ¿no? Como se imaginan, desde habiendo hecho lógica y después habiendo hecho el doctorado, no había tenido tantas experiencias en la industria, entonces quería ver un poco cómo iban las cosas por ahí, y entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo usar desde el doctorado? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué puedo usar para básicamente encontrar un trabajo en la industria realmente? Y, claro, algo que me había gustado y que además tenía bastante aplicación era esta última parte que había hecho con lenguaje natural, ¿no? Entonces empecé a pensar, bueno, vamos a buscar trabajo en el ámbito de procesamiento de lenguaje natural. Y, bueno, después de, la verdad es que empecé a trabajar en diferentes startups que hacían diferentes cosas con procesamiento de lenguaje natural, empecé a aprender un montón de cosas que realmente no sabían desde antes, pero que fui aprendiendo trabajando y hace un año más o menos empecé a trabajar donde trabajo ahora que es en IOMED, que es donde escribo programas para entender lo que escriben los médicos, como menciona Carlos. Bueno, lo que hacemos en IOMED es básicamente tratar de automatizar toda la parte de recogida de datos para estudios clínicos. Entonces, normalmente les voy a mostrar una diapositiva también que cuenta un poco qué es un estudio clínico o cómo se hacen los estudios clínicos. A ver. Entonces, normalmente los estudios clínicos se hacen analizando notas, básicamente, o sea, documentos sobre pacientes que escriben los médicos. Entonces, los médicos cuando visitan un paciente dejan anotado todo lo que vieron del paciente. eso, por suerte, en España, que es donde estoy yo, está digitalizado, lo cual lo hace todo muchísimo más fácil, pero bueno, en la mayor parte de los países no está digitalizado aún, pero se va en proceso a eso. Y estos son los documentos que se analizan a la hora de hacer el estudio. Entonces, en la forma tradicional de hacerlo, hay una persona que puede ser de una farmacéutica, de un hospital, de una universidad, quien sea que quiera hacer un estudio clínico, que va a mirar todos esos datos, los revisa, y saca información. Por ejemplo, saca información como cuántos pacientes diabéticos tomaron esta determinada droga y tuvieron este determinado efecto adverso. Pero esto se hace mirando infinitas, bueno, infinitas, pero realmente muchas notas. Entonces, lo que viene a hacer IOMED, la empresa en la que trabajo, es automatizar esta parte. Entonces, de alguna manera, procesar con algoritmos de procesamiento de lenguaje natural todos estos datos y después extraer de ahí la información para que esta fase de recogida de datos sea muchísimo más rápida y muchísimo más simple y también, de hecho, más confiable, porque no hay espacio también para tal vez errores o cosas que se dejaron de ver, etcétera. Entonces, esto es un poco el objetivo y bueno, la pregunta es un poco cómo hacemos esto, ¿no? Hay muchos desafíos a la hora de hacer el procesamiento de lenguaje natural, particularmente con lenguaje médico, porque hay cosas como por ejemplo, a ver, ahí, un segundo, las cosas que escriben los médicos pueden ser realmente muy interesantes, por ejemplo, se pueden ver cosas como esta, ¿no? Consulta, pro, dolor, brazo izquierdo desde ayer, cosas que están muy mal escritas porque escriben muy rápido, porque ven un montón de pacientes, y por otra parte, cosas que no necesariamente corresponden al paciente, ¿no? Por ejemplo, o no necesariamente corresponden a cosas que le está pasando al paciente ahora, por ejemplo, acá dice, tuvo dolor similar cuando tuvo IAM, pero IAM es algo que ya no tiene el paciente, ¿no? O por ejemplo, ahora mismo hay un montón de notas de pacientes que dicen, por contexto de COVID, hacemos visita telefónica, entonces, eso no significa que el paciente tenga COVID, aunque diga COVID ahí, sino que es otra cosa que tenemos que aprender a interpretar. Entonces, básicamente, lo que hago en el trabajo en el día a día es desarrollar modelos de aprendizaje automático, Machine Learning, para identificar todas estas posibles características de las palabritas que aparecen en la nota y determinar qué es lo que realmente tiene el paciente, qué es lo que ella tuvo, qué es lo que se la recetó, etc. Esa al menos es la idea general, eso es lo que hacíamos hasta ahora, hasta que empezamos a tener realmente muchos estudios y muchas cosas que procesar y nos dimos cuenta de que este tipo de modelos que necesitamos se está multiplicando, porque en cada uno de los estudios realmente necesitamos entender más cosas sobre las particularidades de cada nota. Hay algunos estudios donde les interesa saber qué tienen los familiares del paciente, otros estudios donde les interesa saber que tuvo el paciente en la infancia, por ejemplo. Entonces necesitamos modelos para todo esto y entonces realmente nuestro desafío últimamente, más que hacer estos modelos nosotros mismos, es automatizar un sistema que los cree. Entonces lo último que estamos haciendo es esto, identificar, construir un sistema entérito que identifique qué es lo que se necesita. Esta es la parte más anual, digamos, donde se definen variables que se necesita encontrar y después de forma automática anote los datos que se necesitan, entre en los modelos y pueda crear modelos de aprendizaje automático de procesamiento de lenguaje natural directamente con la menor intervención humana posible. Y el otro desafío que tenemos en Iomed ahora es el tema de los diferentes lenguajes. Tenemos todo esto desarrollado para castellano y para catalán, que son los idiomas que se manejan en los hospitales en los cuales trabajamos ahora, pero bueno, nos estamos expandiendo diferentes idiomas y claro, la pregunta de millones es cómo podemos usar las cosas que tenemos, los modelos que tenemos y todo eso en otros idiomas sin tener que rehacer todo de nuevo. Entonces, cómo podemos transferir un poco este conocimiento a otros idiomas de la manera menos dolorosa posible, digamos. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía para contar un poco antes de las preguntas. Les voy a dejar una foto de mi equipo en Iomed para que vean a mis compañeros del equipo de NLP. Ahí estamos en la terraza de nuestra oficina en Barcelona. Así que bueno, le dejo la palabra a Mariano. Dale, Mariano, yo por lo general antes, en medio de las dos exposiciones digo algo, pero me pareció tan interesante, Pau, y tan fácil, además por un sesgo profesional y personal que me permito mencionar, digo, yo soy licenciado en comunicación y de alguna manera de varios lugares tocamos con el análisis del discurso y demás, o sea, llevaría el resto de la charla solamente mi entusiasmo con lo que acabas de contar, pero vamos a escucharla a Mariano porque además ya estamos teniendo preguntas de la gente y para eso vinimos, así que Mariano te escuchamos a vos y después vamos a la ronda de conversación. Dale, perfecto. Bueno, antes que nada muchas gracias por tenerme acá, por haberme invitado, es un placer la verdad participar en todo esto, es un placer verla a Paula también, fue muy interesante, yo también tengo unas preguntas para acá, para después. Pero bueno, déjenme que les cuente entonces un poquito de qué fue mi experiencia. creo que todas las cuestiones por ahí más técnicas yo esperaba solo esperar a sus preguntas si tienen alguna pregunta para hacerme más adelante, pero déjenme empezar un poco como empezó Paula, contarles cómo fue el camino que me trajo hasta acá. yo en principio siempre siempre supe de alguna manera o siempre me gustaron las las disciplinas más duras si quieren en el sentido como bueno matemática o computación pero yo había empezado por un tenía un gusto más aplicado siempre pensé que iba a ser ingeniero ingeniero en electrónica cuando era adolescente o menos o niño y bueno por distintas cuestiones terminé en la escuela técnica de computación la que está en Cabildo y Dorrego y después honestamente bueno yo siempre digo esto porque me parece que lo que yo hice fue un mal ejemplo y no quiero que les pase lo mismo yo bueno a los que tienen esa decisión hoy en día o en el futuro yo me dejé un poco me dejé llevar de hecho llegué a ciencias de la computación medio por por suerte porque tal vez porque la primera carrera de computación en el listado de materias de la UBA y después me di cuenta que realmente me gustaba mucho que me llenaba y que y que era algo para mí pero bueno a los que a los que van a elegir carrera o están pensando en eso préstenle un poco de atención y no no se confíen en la suerte que que bueno que no siempre pasa y más allá de eso yo también creo como dijo Carlos antes que para hacer para trabajar bueno para poder desarrollarse profesionalmente uno no no necesita uno más que nada no depende de tener un algo un un talento innato ¿no? yo creo que con suficiente esfuerzo y empeño digo si eso es lo que realmente te gusta confía en vos eso se puede se pueden hacer cosas muy muy impresionantes yo bueno yo vine acá a Estados Unidos cuando terminé mi doctorado en un momento en el en el final de mi tesis mi tesis se alargó por unas cuestiones personales mías y por un montón de factores pero cuando estaba por terminar ya estaba bastante cansado de de todo y quería terminar de una vez me acuerdo que fui a a una de las reuniones de trabajo con mi director y mi director me dijo creo que te conseguí laburo para después de él para cuando te recibas creo que te conseguí un laburo en NASA yo lo miré con cara de dale vamos terminemos esto y dejemos los chistes para más tarde así que no le di no le di mucha importancia y y seguí para adelante hasta que bueno finalmente se concretó en principio era una oferta para hacer un postdoc por un año y de hecho el postdoc déjenme que les muestro una cosita que tenía preparada ahí viene el postdoc era en este bajo esta institución que es el National Institute of Aerospace que básicamente es una ONG que se dedica a investigación en temas aeroespaciales el problema con NASA es que como es un un organismo del Estado solamente puedo contratar a personas que tengan ciudadanía estadounidense yo no no era no sé tampoco soy sigo siendo argentino nacional de Argentina así que vine estuve empezando a trabajar empecé a trabajar mi postdoc en este en este en este edificio y el lugar el centro de investigación bueno yo cuando conocí a NASA solamente por las películas o el imaginario que tenían en su momento me imaginaba que NASA era una sola cosa bueno básicamente sí es una cosa muy grande pero tiene muchos centros de investigación en todo el territorio de Estados Unidos en particular donde yo trabajo es el centro de NASA Langley que tiene más o menos esta entrada siempre hay algunos problemitas con el con las fotos porque bueno es como son centros de investigación suelen tener muchas restricciones de que se puede mostrar y que no así que lamentablemente no puedo mostrarles una foto que yo haya sacado así que todas estas fotos que voy a estar mostrándoles son básicamente fotos que podrían ustedes encontrar en internet pero bueno para que tengan una idea este es el centro de investigación es el centro de investigación más viejo de NASA hay unos 50 centros en todo en todo Estados Unidos y este centro se encarga básicamente de cosas de temas más relacionados con la aeronáutica comercial o militar más que del espacio en este centro en particular es donde pasa no sé si ustedes si tuvieron la oportunidad de ver esta película creo que se llamó talentos ocultos en en español bueno en Argentina en particular toda la historia que pasa en esta película pasa en el centro de investigación de NASA Langley que es donde donde está el edificio donde yo tenía mi oficina hasta que empezó la pandemia ahora estoy trabajando desde casa como casi todos pero bueno si ustedes ven esta película esos edificios viejos está casi todo igual eso es bueno fue bastante gracioso en el en el momento de ver la película ver que eso pasaba y en particular bueno tenía otra foto por acá pero se fue así que se las muestro más tarde este pero bueno ese es el lo que me llevó más o menos a estar en este lugar fue una una serie de eventos afortunados este y nosotros lo que hacemos en en este centro de investigación en verdad este centro de investigación tiene investigadores de de muchas disciplinas distintas hay muchos más que nada hay físicos hay gente que se encarga de estudiar mecánica de fluidos mucho hay un un túnel de viento por ejemplo donde se hacen donde hacen pruebas de de acústica y también de aerodinamia por supuesto nosotros somos uno de los pocos grupos que se encarga de aplicar métodos formales a la corrección de sistemas y ¿qué es eso? bueno es básicamente aplicar herramientas lógicas y matemáticas para asegurar que los sistemas tanto de software como de hardware funcionan como deberían funcionar y en verdad nosotros hacemos un trabajo bastante aplicado porque si bien desarrollamos técnicas y herramientas estamos siempre orientados y ¿cómo decirlo? y abocados a problemas reales de de la aeronáutica que tenga que ver bueno con las regulaciones que que se establecen en los en los organismos de Estados Unidos y también en los organismos europeos y déjenme que les cuente un en un en particular un problemita que estuvimos trabajando últimamente bueno hace hace unos años ya este aquí está bueno el el problema que teníamos era en verdad esto nos nos contactó gente de la de lo que se llama es la el organismo que se ocupa de hacer las regulaciones que siguen los aviones para transitar por el territorio de Estados Unidos y lo que tiene de bueno de interesante para mí este tipo de regulaciones que son básicamente las que se repiten de algún básicamente las mismas en todo el mundo hay una tecnología nueva que está cambiando bueno estuvo cambiando en los últimos años ahora en en 2020 estaba previsto que se apliquen todos los aviones comerciales y es bueno en verdad es una serie de 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 tecnología y de y de disposiciones que se pusieron que se implementaron pero en particular de lo que los quiero hablar es de este sistema que es un sistema de de vigilancia automática dependiente a través de broadcast lo que se llama la básicamente la motivación de esto es cambiar la manera en que los en que los aviones en las que los sistemas saben dónde están los aviones en un momento dado hasta hasta no hace mucho es un una imagen frecuente que ustedes han visto seguramente en películas o bueno si tuvieron suerte en la vida real también los aviones detectaban la posición mediante los radares el problema del radar un radar que está en tierra es que puede hacer este este barrido al que estamos acostumbrados de las películas para ver dónde dónde están las distintas aeronaves pero el problema que tiene eso es que en los últimos años se viene llenando el espacio el espacio terrestre el cielo se viene llenando de muchas aeronaves no solamente el tránsito comercial civil militar sino también los drones los drones que vemos todo el tiempo las filmaciones en todos lados y bueno ustedes ya se imaginan se usan drones para una cantidad de objetivos que van desde prevención o ayuda en momentos de emergencia hasta nada hasta cosas puramente comerciales como filmar un un spot televisivo entonces la idea fue cambiar la manera en la que uno sabe dónde están posicionadas las aeronaves no solamente aviones cualquier tipo de aeronave en en el espacio aéreo y lo diferente que se va a hacer es o que se está haciendo ya realmente es que cada avión va a reportar o reporta la posición en la que está a todo el que la puede escuchar y todo el que la puede escuchar es son otros aviones como está acá el dibujito que ven en la pantalla cada avión reporta hacia otros aviones reporta también hacia las ground stations que son las estaciones que están en tierra para para verificar ya pueden ser de control aéreo de los aeropuertos o distintas centros de control y reciben su posición desde sistemas de posicionamiento global de GPS de satélites bueno hasta aquí la idea la idea es fantástica el único problema que tenían es que toda esta tecnología por supuesto tenían que implementarla sobre dispositivos electrónicos sobre unos transportes unos comunicadores un pedazo de hardware que ya estaba en los aviones y lo que habían reportado algunos pilotos en algunos aviones que ya se estaba usando en algunas regiones del mundo que ya se estaba usando por ejemplo en Australia es que de vez en cuando recibían reportes de aviones que seguían una trayectoria dada y en algún momento la siguiente posición en vez de ser la que uno esperaría por la trayectoria del avión estaba a varias millas náuticas más distantes que es mucho mucho espacio unos 400 kilómetros más allá de donde debería estar lo cual es ciertamente un problema y entonces la gente de esta organización de la FA que es la que como les decía la que regula las normativas de que deben cumplir los aviones se contactó con nuestro grupo de investigación y nos pidieron que veamos cuál es cuál es el problema de este algoritmo y después de un de un arduo estudio que nos llevó varios meses pudimos detectar que había un problema antes de hablar del problema déjenme que les cuente que el el estándar en el que se estaba se describía cómo era el algoritmo o sea el programa que uno tenía que hacer era una descripción básicamente textual con algunas fórmulas en matemáticas que describían la manera en la cual estas estas posiciones debían comunicarse el problema en definitiva era que como no había suficiente espacio para transmitir cada posición había que hacer una especie de compactación del mensaje una codificación y después al recibirla había que decodificarla entonces había ciertos ciertos problemas ahí que producían estas anomalías y finalmente lo que lo que pudimos generar fue un estudio de los algoritmos de un algoritmo nosotros no teníamos un programa en particular para para estudiar o sea teníamos estas normativas que decían los que decía el estándar el el draft ¿no? el borrador del estándar lo que hace lo que hace la organización es mandarle estas estos borradores a las empresas y cada empresa hace su implementación en particular entonces nosotros no teníamos ninguna implementación sobre la que trabajar pero si trabajamos sobre sobre las normativas del estándar hicimos una implementación nosotros y la verificamos y verificamos que que fuera correcta y después de dar algunas algunos cambios en cómo debían ser transmitidos en particular el estándar decía que cada mensaje era transmitirse a lo sumo cada 10 segundos y nosotros descubrimos que esa esa distancia era demasiado grande que tenía que reducirse un poco y ya con eso pudimos encontrar una solución que no significara ni reimplementar el algoritmo ni cambiar los 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 transmisores físicos de los aviones así que bueno esta esta implementación es parte ahora de una es la implementación de referencias que se que se comunica como parte del estándar como para que los distintos las distintas empresas puedan comprobar al menos contrastar los resultados que ellos tienen con su implementación con la nuestra y bueno esto fue uno de los problemas que más impacto que más impacto tuvo hasta ahora y para hacer este estudio tuvimos bueno que que dar esta implementación que les decíamos y después verificar o más que nada demostrar que este algoritmo que hicimos nosotros funcionara de acuerdo a la implementación que había o a las reglas que pone el estándar y eso es básicamente lo que hace un investigador y un ingeniero en métodos formales nos ocupamos de hacer ese tipo de cosas de verificar que las implementaciones realmente cumplen con lo que dicen no sé si hablé poco o hablé demasiado creo que hablé demasiado ya así que lo puedo callar ahora y pasamos a las preguntas hablaste como dice Gandalf que llegan los magos cuando exactamente en el momento que tienen que llegar hablaste exactamente lo justo Mariano bueno les cuento a quienes se conectaron se contactaron después están sumando a la transmisión que estamos con Mariana Moscato y con Paula Chocolón en una charla la verdad que interesantísima interesantísima lo que he escuchado ya hay un montón de preguntas yo tenía un montón de cosas anotadas vamos a para preguntarle yo siempre tenemos la idea de que haya un momento para conversar entre nosotros vos Mariana habías dicho que quería preguntarle cosas a Paula vamos a saltear un poco hablabas recién de métodos formales vamos a saltar un poco un método saltar un poco la formalidad yo les voy a hacer una pregunta para los dos y una a cada uno de mi parte y voy a callar ahí porque hay muchas del público la primera que les voy a hacer que para los dos retoma una por eso decía que vamos a saltar un poco la formalidad de alguien que esté escuchando Belu Ticona que pone entiendo que en algún punto ambos pusieron es para los dos entiendo que en algún punto ambos pusieron sobre la balanza irse al exterior o quedarse aquí cómo fue esa decisión y qué recomendarían a otros que pasen por eso yo les quería preguntar algo parecido me tomo la libertad de ampliar un poquito la pregunta de Belu en la misma dirección digo si podrían comentar un poco cuáles son los costos a nivel personal digo lo que ustedes sienten en esta cosa que decíamos como más intimista de la charla si es que sienten que se pierde algo por irse afuera y lo extrañar el dulce de leche hasta la polisemia la polisemia lingüística por usar algún término parecido a lo que mencionaba Pau y si me interesaba saber si lo ven como una salida que sea necesaria u obligada de alguna manera para la disciplina y para la actividad que ustedes hacen digo pienso lo que vas a hacer Mariano si podrías haberlo hecho acá por ejemplo no sé en ARSAT o en algo así si necesariamente sus actividades a lo que se dedican hoy hoy por hoy necesitan un desplazamiento trasladarse al exterior o si hay maneras de hacer eso de una manera estimulante y atractiva quedándose acá si conocen si en Argentina están desarrollados sus campos respectivos esa es una pregunta que es para los dos vinculada a estar afuera y retoma la de Beru ahora yo particularmente quería preguntar Mariano más en específico de esto que vos hablabas recién del ADS-B el Surveillance Dependent Automatic que es algo que no me perdí sistema de vigilancia dependiente automático de broadcast con emisión quiero saber qué tan efectivo es eso para impedir algo que todavía entiendo que es común hay paginitas de internet donde uno rastrea hacer tracking de donde van los aviones qué tanto va a permitir eso eliminar ese problema que todavía existe o que parezca insólito en el siglo XXI en el imaginario como no puede ser que desaparezca un avión desaparecen y qué tiempo llevaría que eso tenga una especie de un radio o un alcance global y qué tan viable es eso en tanto desarrollo tecnológico y lo que le quería preguntar a Pau que estaba recontracebado es qué tan disciplinaria Pau es esta disciplina cómo se estructura como campo la programación lingüística digamos porque es algo que se estudia mucho también desde las ciencias sociales yo no sé vos hablabas hace un rato hace un ejemplo con Francia hay un lingüista que se llama Michel Pellet no sé si lo conocen que él trató de hacer algo así como un proyecto del análisis automático del discurso más vinculada a cuestiones de clase una teoría de que una sociedad no podía funcionar si no producía más de un concepto de libertad a la vez es algo que se ve en la vida cotidiana todos manejamos y no podemos entender bueno para no irme por las ramas yo quería saber qué tan disciplinaria es si la interdisciplinaria en realidad o transdisciplinaria y cómo bueno nada esa sería la pregunta para no irnos tampoco porque tenemos y después pasar a las preguntas del público insisto al público que puede seguir preguntando lo que no entre después se los vamos a mandar a Mariano y a Paula ya los estamos comprometiendo en vivo para hacerles llegar después de las preguntas así que esas son las las que les quería preguntar por ahora ¿Quieres empezar Mariano? Dale sí no hay problema ok voy en orden trato irse al exterior sí fue bueno para mí en particular fue una decisión muy dura para mí yo soy una persona que jamás jamás me imaginé vivir afuera del país honestamente yo tengo bueno tengo amigos amigos muy cercanos que me hablaban desde que eran desde chicos desde adolescentes de irse de que se querían ir y que se yo y yo no podía entenderlos la verdad cuando surgió esta posibilidad como les decía fue casi fortuito me llegó así de manos de mi director de tesis de Marcelo Frías y nada en ese momento dije bueno voy a intentar es un año no sé voy a ver qué pasa voy a ver sentía como que era una oportunidad que no me podía perder y bueno y eso me llevó a estar acá y estando acá bueno es un poco lo que me parece creo que es lo que uno tiene en la cabeza cuando piensa cuando fantasía no irse afuera hay cosas que sí que son mucho más fáciles me parece que el día a día la cotidianidad es más fácil más bueno en esta zona no llegué a mostrarles un mapa de donde estoy pero yo estoy en la costa este o sea un poco estoy bastante más al sur de Nueva York y tres horas más al sur de Washington D.C. si eso le sirve de la referencia pero lo que le quería contar es que estoy como lejos de las ciudades nosotros vivimos en un área que es bastante como suburbana como si vieron el hombre manos de tijera bueno eso es una exageración pero más o menos es así casas separadas con poca interacción entre la gente más allá de autos y bueno y de encontrarse en el Walmart o en el supermercado y para mí fue muy complicado bueno para nosotros yo vine con mi mujer fue muy complicado al principio adaptarnos a esta vida estar lejos de la gente lejos de la familia de los amigos con decirles que la última vez que fuimos a pasear en Nueva York fuimos dos días dos o tres días y solamente estuvimos de restaurante argentino para poder comer asado y cosas por el estilo así que es algo que para mí que se sufre yo lo sufrí y lo siento pero a la vez estar acá sí es vos me decías Carlos me preguntaba si yo creía que se puede hacer lo mismo allá en Argentina lo que estoy diciendo ahora acá mirá yo creo que exactamente lo que estamos trabajando nosotros me parece que no exactamente esto pero tampoco quiero que suene como bueno si estudiás computación o si en particular se hacen métodos formales tenés que irte sí o sí al país para hacer más o menos una cosa parecida a lo que estoy haciendo yo no yo creo que hay muchas oportunidades que últimamente yo estoy acá hace siete ocho años yo creo que últimamente han aparecido por oportunidades por suerte también no solamente del lado estatal sino del lado privado también la gente está empezando a tomar conciencia de lo que sirve investigar y aplicar herramientas por ejemplo de métodos formales en el desarrollo de software así que yo creo que hay espacio para quedarse en el país perdón estoy tardando mucho voy a ser más corto después la pregunta que me hacías vos Carlos bueno esas paginitas que ves con los aviones cuando más en las que podés ver no solamente un avión sino un montón de aviones dando vueltas esas usan este tipo de tecnología o sea solamente reciben lo que se hace es tienen algún receptor en algún lado y la página se comunica con este receptor para darte la información del lugar del mundo donde vos quieras estar esta cosa que este problema que había bueno o sea dos cosas primero es que eso está implementado en casi todos los aviones que están sobrevolando bueno que se están usando en el mundo o sea si te tomás un avión seguramente tiene este sistema implementado y el problema que encontramos nosotros la verdad es que no es un problema como fundamental digo lo pasaba pasaba en lugares bastante específicos del planeta y en condiciones bastante específicas pero bueno uno quiere que en un sistema que está en un avión no pase nunca nada malo y bueno esa es la motivación para todo el estudio que hicimos pero la verdad es que no es realmente un problema y bueno las empresas que van a seguir este estándar que entró en vigencia ahora en 2020 bueno el año pasado tienen que seguir estos alineamientos así que este problema ya no va a ser no va a ser un problema para nadie por suerte sí yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Mariano sobre irse afuera yo estaba súper ilusionada cuando empecé el doctorado afuera porque era realmente algo que no se hacía en Argentina y que era una oportunidad interesante de aprender otra cosa ahora lo que yo no me imaginaba tal vez es que después por cosas personales es un poco difícil volver yo me imaginaba hacer el doctorado volver y claro después de cinco años o cuatro años de hacer un doctorado uno ya tiene una vida también pareja etcétera afuera y se vuelve más difícil entonces tener esas cosas en cuenta a la hora de tomar decisiones y después lo que yo hago ahora se puede hacer en Argentina definitivamente hay cosas interesantes hay menos claro porque acá hay también más funding para para empresas para ideas de empresas más pequeñas entonces hay como tal vez más más oportunidades pero precisamente en la lengua natural definitivamente se puede hacer en Argentina y de manera muy interesante tanto en la academia como en la industria con respecto a la interdisciplinaridad es completamente interdisciplinario porque claro uno está haciendo un análisis lingüístico pero sobre algo entonces uno quiere extraer información sobre un tema yo por ejemplo trabajo todo el tiempo con médicos porque al final si no no tengo manera de saber exactamente qué son los modelos que necesito qué es lo que necesito entender entonces necesito el conocimiento médico que no me lo puede dar nadie más que un médico para entender lo que lo que lo que tengo que averiguar de los datos pero después hay mucha gente que trabaja por ejemplo analizando datos de Twitter y trabajan con sociólogos con politólogos con eso gente que se dedica a comunicación y entonces sí siempre muchas veces cuando se hacen este tipo de estudios se trabaja con expertos del dominio que son los que realmente entienden lo que estamos buscando en los datos así que sí bueno muy 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 interesante tengo muchas preguntas ya es tiempo de pasar a las preguntas formalmente a las preguntas del público tenemos otras que son para algunos que son para Paula otras que son para Mariano otras que son para para ambos ambas voy a tratar de agruparlas cosa de que entre la mayor cantidad posible volvemos a insistir que no pasa nada si no no pasa nada yo de la comodidad no haberlas hecho pero de alguna manera van a llegar a Paula y a Mariano así que que estén tranquilos y que no dejen de preguntar quienes lo estén haciendo porque no van a quedar sin respuesta tengo una pregunta para Paula de Claudio Daniel Ibaldi que es sobre los algoritmos dice Claudio ¿pueden aprender yergas? ¿cuánto tarda en calentar un algoritmo? ¿tenés datasets para existen los datasets para precalentar los algoritmos? y Boira las agrupo medio temáticamente Boira pregunta Paula también para vos ¿podrías comentar un poco sobre cómo se manejan para usar ese modelo con distintos idiomas? se ve que es algo sobre lo que hablabas hoy de las traducciones ¿no? traducir el texto es una técnica útil te digo si alguna Mariano mientras vas pensando ¿vale? y Mariano te pregunta alguien acá anónimo ¿la decodificación que deben hacer para compactar los mensajes entre aviones y estaciones es infalible o puede tener algún pack estamos respondiendo de esas y después vemos si tenemos tiempo para contestar alguna tal vez voy respondiendo la de la el tema de bueno están un poco relacionadas realmente las preguntas el tema de cómo transferir lenguaje diferentes idiomas esto es algo que está muy en boga últimamente porque claro es algo que todo el mundo quiere hacer hay muchas cosas desarrolladas para inglés y ahora el tema es como no está todo en inglés entonces cómo hacer esto y esto sí hay varias maneras de hacerlo una es usando traducción realmente agarrar tus datos los datos anotados que tengas o lo que tengas los datos y traducirlos no funciona mal no funciona mal lo que pasa muchas veces es que los datos son particulares por ejemplo nosotros trabajamos con datos médicos entonces necesitas un traductor que sea particular para esos datos porque si no lo que puede pasar al final es que lo que genere tu traductor sea completamente diferente a los datos reales que hay en ese otro idioma eso pasa mucho en datos médicos porque por ejemplo traducimos historias médicas en castellano a inglés pero eso termina siendo muy diferente a las historias médicas reales en inglés entonces ahí está el problema que al final los datos reales son muy distintos y no llega a funcionar bien pero si son datos un poco más estándar por ejemplo si estamos trabajando con cosas de Wikipedia o noticias o cosas así traducción suele no funcionar mal y después claro lo más state of the art digamos es utilizar modelos de lenguaje que sean multilingües esto tiene un poco que ver con lo de precalentar el modelo digamos normalmente uno tiene un modelo que ya tiene bueno lo que llamamos language models que ya son modelos que ya tienen una noción de lo que es el lenguaje básicamente estos modelos están como entrenados para responder preguntas muy básicas sobre el lenguaje normalmente dado una frase cuál es la palabra que sigue una frase cortada cuál es la palabra que sigue entonces es como que con esto conocen un poco la estructura del lenguaje y después se pueden entrenar encima de eso para las diferentes tareas que necesitamos hacer entonces si uno usa uno de estos lenguajes que sea multilingüe o sea que tenga información sobre cómo es el castellano y cómo es el inglés al mismo tiempo entonces uno puede utilizar los datos que tiene en castellano por ejemplo para después predecir cosas que están en inglés porque la idea es que el conocimiento del modelo sobre qué es el lenguaje se transfiere un poco en ese sentido y bueno ahí también está un poco lo de si se puede aprender Sherka o cosas así eso depende completamente de lo que sepa tu modelo de lenguaje entonces nosotros por ejemplo tenemos modelos de lenguaje específicos para datos clínicos hay modelos de lenguaje específicos para Twitter por ejemplo cosas que se usen así entonces sí se puede pero claro hay que darle muchos 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 datos al modelo de ese tipo muy bien respecto de la pregunta que tenías para mí que casi me olvidé pero no bueno ¿pueden traer los bugs estas implementaciones? bueno como poder pueden esto depende mucho de la implementación de cada fabricante porque te imaginas que cada fabricante de aviones Boeing bueno me sale Boeing nada más ahora Airbus cualquiera de ellos y bueno los grandes y los más chiquitos que uno no conoce pero también hace aviones tipo más chicas tipo avioneta tienen sus propias implementaciones por lo general y no las comparten porque las hace cada uno entonces ellos también dependen de bueno de hacer un análisis de su propia implementación del algoritmo lo que nosotros estudiamos fue el algoritmo en sí o sea las reglas que se estaban dando en general o más en abstracto si querés y después hicimos esta implementación para que haya como les decía una implementación de referencia y que lo que básicamente sirve es para que los distintos fabricantes puedan hacer distintos series de test y ver que si el resultado que les da su codificación es la misma que da la nuestra como para tener esta que hicimos nosotros que verificamos que es correcta como lo que se llama un oráculo como algo que sepas que en lo que puedas confiar que está que está bien que funciona de acuerdo a las especificaciones pero bueno encontrar bugs depende de cada fabricante lamentablemente o bueno sí bueno sí lamentablemente me gusta la idea de oráculo hablando de oráculos tenemos hay otro grupo de preguntas que se las vamos a hacer juntos porque tienen también como cierto una región temática son para los dos para Paula las agrupo todas en una tanda porque van hacia la misma dirección el nombre también que las hace para darle también entidad al otro lado desde qué momento supieron que querían hacer un doctorado hoy hacíamos la mención al comienzo de la charla de que quizás es una de las pocas carreras y no la única en exactas donde la salida a veces está más del lado del imaginario del lado de una salida en la industria no sé si en la NASA o en Barcelona pero sí en la industria o en una empresa o en otros campos no necesariamente está en el camino académico por ese lado pregunta Jonas Levi-Alfi desde qué momento supieron que querían hacer un doctorado y amplía y dice pareciera que a ambos les abrió muchas puertas haber hecho el doctorado desde ampliar y variar el área de trabajo en el caso de Paula hasta conseguir el trabajo en la NASA en el caso de Mariano y Beluticona que había preguntado hoy dejó otra pregunta para Paula le decía que es cómo sentís que te aportó el doctorado para tu experiencia en la industria cómo puede adaptarse al cambio de la dinámica de trabajo y es que se aplica eso preguntas en relación al doctorado cómo sientes que les aportó cómo fue este cambio en trazo tuyo Pau cuándo decidieron que lo iban a hacer si tuvieron alguna experiencia que les haya marcado en ese sentido para mí en particular fue un poco de hecho casi casi al revés de lo que es normalmente yo quería hacer un doctorado yo quería irme para el lado de la academia más bien en eso lo que he mencionado antes que lo que más me gustaba en la carrera era la parte más formal digamos y además había tenido muy poca experiencia realmente en la industria entonces yo quería especializarme en algo y hacer un poco de investigación realmente eso fue un poco lo que me dejó la carrera también que me gustaba más ese estilo y después sí la verdad que a mí particularmente me abrió un montón de puertas porque eso empecé a ver cosas de inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo y después al final del doctorado cosas de procesamiento de lenguaje natural así que eso y también un montón de disciplina de aprender cosas por tu cuenta porque al final en el doctorado tenés que aprender un montón de cosas y eso también me lo dio bastante y sí fue interesante pasar a la industria yo estaba como sobre todo en el doctorado estaba un poco cansada de trabajar sola y de ciertas dinámicas que había tenido en mi doctorado en particular que no tienen por qué ser así y eso la verdad es que lo disfruto un montón como un poco la dinámica de trabajar en grupo y todo eso fue bastante interesante lo que yo tengo lo bueno de este ámbito un poco es que es un poco parecido en procesamiento de lenguaje natural al mismo tiempo se están haciendo cosas bastante interesantes y bastante modernas tanto en la industria como en la academia y al final por ejemplo nosotros también todos los viernes nos juntamos a leer papers entonces es trabajar en la industria pero con un toque ahí de estar al tanto de lo que pasa en el día a día que es interesante así que yo estoy contenta de haber encontrado algo un poco en el medio sí bueno para mí para mí fue un poco parecido en el sentido de que siempre me gustó la idea siempre pensé en la idea de hacer un doctorado pero yo empecé a trabajar en la industria al final de mi carrera en los últimos años y entonces no estaba tampoco tan convencido y la cuestión del doctorado medio que surgió un amigo me dijo que estaba ya trabajando él en un está haciendo su doctorado en un grupo en este grupo de investigación Juan Pablo Galiotti me comentó de eso de lo que hacían ellos me gustó me pareció copado y bueno nada así me tiré en la pileta otra vez y nada y después resultó que sí que me gustó mucho y seguro como decía perdón me olvidé el nombre de quien había preguntado de quien había hecho la pregunta pero es cierto que sí eso seguro fue lo que me abrió las puertas de estar trabajando acá porque justamente lo que yo hice en mi doctorado era algo que la tecnología que yo usaba en ese momento las técnicas que estaba usando durante mi doctorado eran las mismas que usaba principalmente en este grupo de investigación en NASA para hacer el análisis de los sistemas en aviones así que sin ninguna duda el doctorado me abrió estas puertas este doctorado en particular el que hice ahí en computación en la UBA y sí y dentro de todo acá la la vida la forma de trabajo acá en nuestro centro en NASA es bastante parecido a lo que es un trabajo en una universidad pero por otro lado tampoco es estrictamente como una universidad porque nosotros no por supuesto no tienen por qué saber pero nosotros no damos clase ni tenemos alumnos ni podemos formar gente a nivel de doctorados o de máster lo cual nos quita también un poco de 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 impulso que te dan los estudiantes de doctorado y las personas más jóvenes que tienen ganas de hacer cosas nuevas y de nada de avanzar el desarrollo en algún sentido pero la forma de trabajar es bastante bastante parecida más allá de las clases a lo que a la forma de investigar en una universidad entonces también se conserva un poco lo que contaba Paula esto de bueno es si es un trabajo de industria si bien el mío es un ámbito más bien bueno es un ámbito público pero de todas formas está más relacionado a lo que es un trabajo industrial que lo que es un trabajo puramente académico y la formación que te da un doctorado bueno te ayuda a encajarte bien y a seguir avanzando aún en estos ambientes clarísimo clarísimo bueno vamos a leer una última pregunta del público ya estamos al límite al límite a los límites temporales que no son tan flexibles como la física cuántica cree de Brian Alarcón es para Paula y la pregunta es ¿qué perspectiva hay de NLP entiendo que es renovación neurolingüística vos me corregirás en el área académica esa es la pregunta no sé si está para alguien que quiere explicar algo más la pregunta es ¿qué perspectiva hay de NLP en el área académica? es una pregunta muy amplia hay un montón de cosas que se están haciendo no sé exactamente por dónde enfocar realmente porque hay tantas tantas cosas o sea la verdad es que a ver los últimos desarrollos digamos son todos estos tienen que ver un montón con estos modelos de lenguaje de los que hablábamos antes que son modelos gigantes probablemente te suenen los nombres como Bert o cosas por el estilo que son estos modelos que son entrenados con un montón de datos de corpus y eso son entrenados para entender para hacer una tarea bastante básica y después se pueden subentrenar entrenar más para hacer diferentes cosas eso es como lo que más se está estudiando últimamente entonces a partir de eso se estudian muchas cosas con esto se estudia cómo funcionan por dentro porque realmente hay cosas que no entendemos todavía sabemos cómo funciona a nivel de qué tienen por dentro pero no sabemos exactamente dónde se activan diferentes cosas para las diferentes tareas entonces esa es una de las áreas de investigación después hay otros temas como cómo hacerlos más eficientes porque esos modelos tienen grandes problemas de performance que son bastante lentos para en general ponerlos en producción cómo hacerlos más eficientes cómo hacerlos más que sean mejores para determinadas tareas etcétera pero sí la verdad es que esto es gran parte de lo que se estudia últimamente en la academia y también en la industria porque la realidad es que gran parte de quienes escriben esos papers son grandes empresas como Google Facebook etcétera y esto es un tema que es tal vez un problema en NLP últimamente porque realmente para entrenar esos modelos se necesita muchísimo dinero por el tiempo de computación que requieren y bueno los que tienen ese dinero son grandes grandes compañías entonces esto es un tema que sí que está limitando un poco lo que se puede hacer desde el punto de vista puramente académico con respecto a lo que pueden hacer estas grandes empresas pero bueno no sé si respondo más o menos está clarísimo tan claro como que PNLP no era programación neurolingüística pero Natural Language Processing también también me traicionó el inconsciente del discurso de las neurociencias tan presente en estas épocas tienen tiempo les hago una pregunta más para los dos y ya cerramos ¿tienen un ratito más? ¿dos minutos? Entró por la ventana esta pregúntale a ambos que aún conservan sus ganas de compartir lo digo así porque tiene un tono muy coloquial que me divierte y me parece que es parte del espíritu de lo que promovemos por estas charlas así que les pregunto a ambos que aún conservan sus ganas de compartir conocimientos con públicos diversos como en los viejos tiempos o si sus compromisos actuales inhiben esos reflejos por ahora me parece que hay algo ahí para lo que mencionó Mariana al principio sobre la falta de tiempo pero bueno entiendo que un poco se responde con esta actividad no sé si quieren decir no sé si quieren decir algo al respecto sobre qué pasiones se encuentran para transmitir estas experiencias tan interesantes que nos están contando bueno empiezo yo para mí nada siempre siempre un gusto poder charlar y poder compartir poder hablar de lo que me gusta es siempre siempre un un gusto y por eso participar de esta charla fue muy 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 emocionante muy muy movilizador para mí y nada sí bueno tiempo falta pero hacer tiempo es fácil ¿no? Tormes menos comes menos y listo me gusta me gusta ese espíritu optimista Pau al menos al Walmart sí no ahora yo cuando me mandaron el mail de esa charla dije bueno que puedo compartir ¿no? de lo que hice y después pensé un poco esto de la idea de que de que hay un montón de cosas para hacer ¿no? y de que no hace falta también una tal vez algo que me gustaría transmitir es que no hace falta elegir muy temprano o sea uno siempre puede ir cambiando de rumbo e ir haciendo cosas y como que los caminos se van armando y uno puede ir cambiándolos ¿no? de hecho sí no sé yo no descarto volver a la academia eventualmente y eso que tal vez yo estaba muy preocupada al principio de tener que elegir algo para hacer en mi vida y que no es un poco así pero sí no definitivamente está súper bueno compartir en general con gente lo que uno hace bueno ninguna decisión es definitiva Pau entiendo que se puede traducir eso nada está escrito en piedra si está escrito en piedra bueno lo tenemos a ustedes para que nos digan qué es lo que dice Paula Chocón Mariano Moscato la verdad que un gusto un placer un gustazo charlar con ustedes nos quedamos sin tiempo van a seguir entrando preguntas en algún momento tenemos que portar queremos ser respetuosos con los tiempos institucionales con los tiempos también de la audiencia que nos está mirando y que nos banca y con los tiempos de Paula que ya está cercano a las 12 de la noche en Barcelona en cualquier momento la vamos a ver abrirse una birra y nos va a entusiasmar así que bueno muchas gracias por haber estado en la charla la verdad que personalmente a mí me encantó Mariano te digo también así como haciéndole un poco de lobby siete años que vas en Estados Unidos que te dieron una green card o algo ya está tiempo basta de la doble nacionalidad yo por mi parte un gusto un solo comentario más nerd que nunca puedo privarme de hacer hay un lingüista Wittgestein no sé si Pau si lo tenés él tenía una frase que es the limits of my world are coextensive to my world algo así como que los límites de mi palabra son los límites de mi universo o de mi mundo creo que Wittgestein estaría muy interesado en haber escuchado también esta charla bueno yo me callo de la parte de la secretaría de Luciana de Guille de todos los que hacemos esto nos quedamos acá si ustedes se quieren despedir saludar cierran cierran la charla ustedes no nada sí me encanta la referencia al filósofo también tiene la del león que si un león pudiese hablar no lo entenderíamos también tiene bastante que ver con todo esto al final el lenguaje está en la gente que lo escucha y que lo habla y no en las palabras bueno y yo nada no tengo nada ninguna y con eso termino porque son las cosas yo no tengo ninguna frase inteligente para decir así que gracias de nuevo por la invitación y nada eso me gustó lo que dijo Paula de que los caminos se van haciendo eso bueno es cierto ya lo ven yo cuando llegué bueno no me imaginé todo este camino desde el principio y ni siquiera trabajé para eso directamente así que nada tranquilos y adelante ahí estaba la frase inteligente Mariano la dijiste si es que la tenías guardada bueno saludos a todos muchas gracias nos vemos la próxima chao a todos chao a todos